Saben que la forma en la que hemos ejercido la política en el Partido Popular Vasco, y desde luego es mi forma de ejercer la política, es dando la cara y, sobre todo, afrontando las dificultades de frente. Este siempre ha sido un partido, como les digo, que ha arriesgado y mucho, que ha dado la cara y mucho, y que ha sabido enfrentarse a los problemas de la única manera que lo sabe, de frente. Y comparezco ante ustedes para enfrentarme públicamente, porque me corresponde hacerlo, a cuestiones en relación con el caso Bárcenas, que afecta a mi partido en el País Vasco. Sé que los ciudadanos están hartos, están asqueados de este deplorable escándalo de corrupción, de esta situación que nos está afectando también al Partido Popular Vasco. Y en este sentido les tengo que trasladar que ese sentimiento es compartido por mi formación, por mi partido, por los concejales, por los militantes, que sentimos vergüenza de esos comportamientos. Somos los primeros que queremos que todo esto se esclarezca. Somos los primeros que queremos que no se siga poniendo en cuestión la honorabilidad y la trayectoria de tantos hombres y mujeres que tanto han dado en el País Vasco. Si alguien se hubiera enriquecido ilegalmente, si alguien se hubiera aprovechado del Partido Popular Vasco, si alguien hubiera mancillado el papel de absoluta dignidad de centenares de militantes y concejales del Partido Popular Vasco, debe saber que vamos a ir a por él. Se llame como se llame, porque nosotros queremos que se sepa la verdad. Los populares vascos no hemos llegado hasta aquí, después de lo que hemos pasado, para que alguien o algunos hayan pervertido lo más elemental. Nuestra limpieza, nuestra lucha, nuestros ideales, nuestra inmensa labor de defensa de la libertad y del País Vasco. Les tengo que decir que no estoy en disposición de aportar más de lo que hace un año, como presidenta del Partido Popular Vasco, pude exponer públicamente. Nuestras cuentas, la compraventa legal de la sede de Bilbao, las escrituras de la hipoteca que mes a mes fuimos pagando. Ustedes mismos recibieron esa información y la pudieron comprobar. Esa misma documentación que pusimos en sus manos también la llevamos al juez, que la ha examinado y que, como ustedes han podido comprobar también en ese auto, certifica que efectivamente eso estaba bien hecho. Y solo puedo ofrecer un mensaje claro a la ciudadanía, a nuestros militantes, a los cargos públicos. Vamos a ir hasta el final. No tenemos ningún problema. Y queremos saber quién traicionó o no nuestra confianza. Quiero decir claramente que no sé cuál es la estrategia de Bárcenas. Ni lo sé ni me importa. Lo que me importa es dejar bien claro a la opinión pública, ante ustedes, ante los ciudadanos, que este es un partido que no se merece esto. Formado por hombres y mujeres que han dado mucho y que han dejado mucho. Este es un partido que va de frente, que quiere que se despejen todas las dudas. Queremos que todas las diligencias que se tenga que hacer judiciales se hagan y que cuanto antes sepamos qué hay detrás. Somos los primeros que queremos que cuanto antes la justicia actúe y se sepa lo que hay. En ese ejercicio de transparencia, de dar la cara, de exponerme a las preguntas que ustedes quieran formular, nos van a tener siempre al Partido Popular Vasco. Nuestro objetivo es que este penoso asunto no emponzoñe más la política en un momento muy complicado para Euskadi y para el conjunto de España. Nuestro objetivo es aclarar todo lo que esté en nuestra mano para despejar dudas, dar un paso al frente y poder dedicarnos en cuerpo y alma a lo que tenemos que dedicarnos, a trabajar para que la vida de nuestros ciudadanos sea mejor.